El parque industrial lo voy a trasladar a donde originariamente fue y ya tengo las empresas que van a venir a invertir porque le voy a quitar seguridad y higiene y todo lo que tenga que ver con el municipio le voy a quitar y depende de la cantidad de trabajadores que incorpore le vamos a dar más tiempo en forma gratuita 5, 10, 15, 20 años Bueno, obviamente yo voy a generar la generación voy a crear en el primer año 2.500 puestos de verdad de jóvenes, ¿no? los que saben leer y escribir y de los de la universidad obtengan secundarios para que hagan el relevamiento de los comercios para que hablen gratis y los otros para que hagan relevamiento social Si vos sos creíble si yo le digo que le voy a bajar seguridad y higiene y le voy a ceder los terrenos y le voy a hacer la gestión para la ascensión impositiva que tienen los parques siempre y cuando ellos pongan la planta de tratamiento, la planta energética, la planta de gas todo eso porque eso es lo que abarata tira toda la basura al río así sin trabajarla ellos van a venir yo ya tengo empresas que vienen de Corea tengo empresas que vienen de Japón pero van a venir cuando yo sea internet ahora no van a venir yo te puedo asegurar de que el empleo va a ser el reto principal después de sanear todo lo que tenemos que sanear pero de hecho haciendo la obra pública vamos a generar muchísimos empleos pero tenemos que venir la autopista pasa por el costado de Sibagueña donde es el auténtico proyecto del parque industrial y allá tener 500 hectáreas abandonadas eso hay que hacer barrios de las casas que tienen que ser trasladadas el CARES que han hecho ahora y quiero que me midan las dimensiones si esas dimensiones son pasadas o no por el ácido arsénico ¿no? porque ocurre que también dicen ahí estamos trabajando con la Tundi con un pedido de informe y para ir a los piletones de Ceiza que están rajados y el arsénico está contaminando el San Pedro que es el acuerífero que alimenta toda la matanza tengamos cuidado vecino porque las inundaciones nos joden a todo porque contamina todo entonces en forma inmediata una de las cosas que hay que hacer es eso es verificar trabajar sobre lo basural de tierra como el cielo abierto buscar a los mejores ecologistas porque ellos defienden mucho yo soy socio de Greenpeace pero hace mil años yo estoy con la ecología yo no quiero bolsitas de... se van a acabar las bolsitas esas o sea se van a acabar las bolsitas esas vamos a tener que volver a las bolsas de los mandados vamos a ver que hay que fomentar muchísimo la producción de vidrio porque el vidrio es reciclable y todo lo que sea reciclable hay que trabajar hay que trabajar y concientizar a la ciudadanía donde debe arrojar los distintos residuos y además todo lo que es residuo patológico de todo lo que es contaminante hay que ponerlos donde tienen que ir porque hay un recipiente el plan hidráulico lo primero dentro de los primeros cuatro meses el plan hidráulico pedir la planta que falta el plan hidráulico va a ser soterráneo va a terminar de entrar a Ochama vamos a hacer un parque náutico ahí atrás donde está esa toquera y el resto y el resto vamos a drenar los arroyos drenar los ríos una obra pública mi meta son cuatro digamos Massa se comprometió en 250.000 viviendas y fíjate lo que te digo ahora todo Massa va a ser el presidente de los argentinos 250.000 viviendas van a venir para Mantanza y 150 si soy electo las voy a hacer yo con un crédito al municipio 150.000 400.000 viviendas creo que no solamente van a generar cerca de 800.000 puestos de laburo sino que real y con buenos sueldos sino que además le va a dar dignidad a la gente porque van a vivir en condiciones dignas todas las cosas que se quieren se puedan hacer acá en la Mantanza hace falta trabajo mano de obra y yo tengo trabajo agrané y los vecinos van a estar gustosos de que se les hagan las veredas de que se les plante el arbolito y una reducción mínima pero reducción aquel que cuida al árbol porque la Mantanza hay que forestarla por completo porque es uno de los ejes de la descontaminación yo quiero hacer los dos hospitales o sea todo eso que es tan nocible todos esos hospitales que es tan nocible yo te voy a decir por qué nosotros estamos conduciendo una clínica y sabemos que para hacer un hospital que contenga las necesidades no solamente de prestaciones sino tiene que tener las condiciones edilicias y no las tiene entonces lo que tienen que contratar primero es un ingeniero sanitarista hay que construir todo cada 8 o 12 porque vamos a ver cuál es instalar en el medio un pronto socorro o sea policonsultorio con 4 especialidades bases como hacer enfermería y una ambulancia de última generación donde se puede operar todo una operación de apericite rodillas una sutura una puñalada hasta trasladarlo al hospital que va a estar 24 horas abierto y en el área de salud los hospitales y darle seguridad a los médicos para que vengan y sepan que pueden dejar su auto y no se lo van a robar que pueden estar trabajando y no van a entrar a matarlos pagarles mejor mejorar los mejorar ediliciamente los hospitales municipales que ya están construir nuevos darle un destino a los que están y si se pueden recuperar para policonsultorios los vamos a recuperar tener pero no uno tener dos o tres tomógrafos de última generación tener resonancias resonador yo tengo un resonador acá soy un sindicato de base resonador te pasan por ahí y te solucionan todos los problemas o sea entonces deja de tantas tantas digamos tantos estudios que vienen al pepe te pasaron por ahí ya saben lo que tenés es decir trabajar sobre la alta tecnología sobre la rehabilitación armar centros de recuperación de las adicciones pero todos los más que pueda armar armar granjas armar este no ayudar a las granjas que existen restablecer semifil completamente el viciado tiene que tener un centro donde que donde vuelva a ser lo que alguna vez fue y crear otro y crear otro la verdad que me parece que en salud hay que trabajar muchísimo pero hay que llamar a todos los que saben saben cuántos profesionales están dispuestos a trabajar si vamos a trabajar en serio cantidad cantidad de médicos de profesionales de todos los rubros por eso yo voy a trabajar profundamente sobre la prevención los hospitales son más que necesarios y si no manejarnos con lo que tenemos mientras construimos los nuevos la policía en el tema de seguridad tiene que estar donde tiene que estar la policía municipal yo propongo que la policía municipal custodie los hospitales porque si hay algo que no se debe tolerar es que vengan vándalos bandidos o desesperados a ponerle un revólver en la cabeza a un médico o una enfermera para que cure primero al maleante o al no maleante o al que está herido como prioridad cuando están operando entonces yo voy a luchar por la policía municipal no la policía esta es policía en mi interior de la provincia de Buenos Aires distinto uniforme además le cuidaría la gorra eso olvidate lucharía con fuerza porque no quiero no quiero ser ni gobernador ni nada yo pretendo ser dos periodos intendentes voy a combatir y voy a pedirle al ministro del interior le voy a pedir más fuerzas policiales más el municipio tiene dos pesos por día por cada ciudadano dos pesos por día o veinte pesos al mes por cada ciudadano yo voy a qué sé yo diez veces más el presupuesto o todo lo que pueda en seguridad voy a impulsar fuertemente la policía municipal con el sheriff electo por el pueblo así de claro y con un relevamiento una supervisión directamente del intendente con cada uno de sus hombres de confianza y no con gente que vaya a hacer negocio porque los funcionarios así como los municipales tienen que ganar bien porque son ellos los que te protegen la espalda con respecto a la seguridad hay que seguir profundizando hay que seguir más con los botones antipánicos la policía tiene que estar de noche hay que ponerles más patrulleros hay que hay que poner por ejemplo ochocientos patrulleros más o mil todo lo más que se pueda en seguridad hay que restablecer la policía montada hay que reinstalarla cientos de cosas además la seguridad y la conformación de comisiones de vecinos donde van a tener un directo automático y obviamente un patrullero automático de forma automática para para evacuar el problema y además otra cosa contratar o preparar los mejores equipos de investigación para que los crímenes se esclarezcan obviamente atacar fuertemente a las cocinas primero las cocinas se saben dónde están quiénes las trabajan se sabe todo entonces mi propuesta va a ser hablar con la policía yo no estoy de acuerdo con el desguace que se hizo de la policía o sea donde manda capitán no manda marinero entró a la IAM que no sé qué debe saber de seguridad pero hizo un desastre con la policía la anarquizó entonces vos tenés que hablar con 10 personas para llevar adelante un operativo eso se tiene que acabar con la policía la policía